No se encienden las redes sociales por el comentario que hizo Elizabeth Morales Aquí te cuento, Elizabeth Morales es una destacada actriz venezolana Muy reconocida por los papeles impresionantes que ella encarnó en la década de los noventas Entre esos personajes podemos destacar a la inolvidable Jessica Lares Una de las villanas más implacable en las tv novelas Recuerdo que fue en la tv novela Peligrosa 1994, Benevision Ella en esa telenovela le hizo la vida imposible a todos los personajes También participó en el programa Bienvenidos Y en otra telenovela donde ella fue la protagonista, que fue Amor de Papel No se si tu recuerdas pero fueron muy buenas tv novelas Te mostraré algunas escenas para refrescarte la memoria ¿Qué me valió entonces? Ahora tú llegas y tengo que volver a vivir contigo Y sin papá Ahora va a ser mucho peor Tú y yo sola ¿Cómo? 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 Te vas a quemar Papá, te vas a quemar y no va a quedar nada de ti Solamente va a quedar ella Solamente va a quedar ella y no la quiero Tú sabes que no la quiero Nunca la he querido Dios, ¿por qué no la mataste a ella? ¿Por qué me quitaste lo único que yo quería en esta cocina? Vida Pues te cuento por qué las redes sociales se encendieron En su cuenta de Instagram Esta bella actriz Colgó un video en donde ella explicaba Que muchas personas se le acercaban y le preguntaban ¿Ya votaste? Y ella se sentía como que ¿Por qué tengo que votar? Cuando ella decía que no votó La gente le decía ¿Pero por qué lo hiciste? Entonces ella empezaba A cuestionarse Si ella mató a ella Ella no le veía lógica A votar por un país A donde ella no vive Donde no conoce las necesidades Donde muchos amigos le cuentan Que todo está bien Y que otros le dicen que no Que está mal Entonces como ella no se pone de acuerdo Como ella no vive en ese país ¿Para qué ella va a votar? Ni ahora ni nunca Por nadie Porque ella no vive la situación Que vive Venezuela No sabe Les dejaré con el video Así es que saquen su propia conclusión ¿Ella se equivocó? Quizás no fue la forma correcta De hacer el video No sé de explicar De esa manera Tomar este momento para hablar de eso Pero cuéntenme ustedes Vean el video y luego me cuentan Hola Hoy tengo ganas de hablar Espero no No liarla mucho A ver La pregunta del millón Ayer y hoy ¿Fuiste a votar? No No fui a votar Bueno La reacción era Como que Maté a alguien Directamente A ver cómo lo explico Porque claro La primera reacción De las personas A las que les explicaba El por qué No había ido a votar ¿Cómo se te ocurre? Tú no amas a Venezuela O sea Primero De verdad No tengo que darme Golpes de pecho En redes sociales Para demostrar Si amo o no A mi país Eso es un sentimiento Privado Y que cada venezolano Lleva en su corazón Y que no le interesa A nadie más Pero precisamente Por amor A Venezuela Y por amor Y respeto A los venezolanos Que siguen viviendo Y que vivirán Por siempre En Venezuela Yo decidí No votar Ni en estas elecciones En estas primarias Ni en las futuras Porque yo no veo Lógico Y justo Que los venezolanos Que vivimos Fuera de nuestro país Por las razones Que sean Vayamos a votar Y que nuestros votos Sumen Para decidir El futuro De esa gente Que vive En Venezuela Por eso Yo no voto Porque yo llevo Casi 20 años Fuera de mi país Lamentablemente Y a día de hoy De verdad Se los juro No tengo Ni puta idea De cuál es La verdadera Y real Situación En Venezuela No lo sé No lo sé Porque Tengo todavía Mucha familia Y muchos amigos Y muchos conocidos En Venezuela Y con cara Uno que hablo Pues la situación Es diferente Como en todos lados Como en todas partes Del mundo No es que sea Una situación Surrealista Diferente No Como en todas partes Unos están contentos Otros no Unos me dicen No chica Esto está buenísimo Si tú vienes Ahora A Venezuela No vas a reconocerla Porque no es Esa Venezuela Que tú dejaste Cuando te fuiste Está todo Más bonito Han invertido Mucho dinero Si vas por no sé Si vas por no sé dónde No lo vas a reconocer Unos restaurantes Espectaculares Hay muchos dólares En la calle Se vive súper bien Vas a los supermercados Y hay mucha comida Hay de todo Otros me dicen No esto es una mierda No me alcanza el dinero Para nada Tengo como cuatro o cinco Trabajo Trabajo sábado Domingo Noche Madrugada Personas con carrera Que ganan doscientos dólares Trescientos dólares No sé Algo así Es que me pierdo No entiendo La economía De mi país En este momento Entonces Si yo voy A cual borrega A votar Porque todo el mundo Me dice Que debo ir a votar ¿Por quién voto? ¿A qué venezolano Ayudo? Al que me dice Que todo está De puta madre O al que la está pasando Fatal ¿Quién es la mayoría? O sea Es que no tengo ni idea Entonces Me parece Irresponsable De mi parte Yo Que no entiendo Lo que está pasando En Venezuela En este momento Ir a decidir Por Y para Los venezolanos Que viven En Venezuela Tampoco me gustaría Que El destino Del país Donde estoy Viviendo Ahora Dependiera de gente Que vive Fuera de este país Es que ya está bueno Es que No me parece Lógico Ni coherente Y esa es la razón Por la que No fui A votar Ni en estas elecciones Ni lo voy a hacer En la futura Otra cosa es Que hubiese Un sentir General Que todo el mundo Opinar a lo mismo Pero es que No sé A mí La mayoría De las personas Que yo conozco Me dicen Que todo está genial Que Venezuela Ha cambiado para bien Y yo me alegro Me alegro De corazón Dios mío Que todo Este maravilloso Hay otras personas Que me dicen Que no Pero Entonces ¿A quién apoyo? Porque al final Todas esas personas Que unas me dicen Una cosa Y otras me dicen Otra Pertenecen a mi familia A mis amigos A mi gente querida Entonces Es irresponsable De mi parte Querer decidir Otra cosa es Y lo respeto Las personas Que tienen Intereses En Venezuela Intereses económicos Tienen empresas Tienen propiedades Yo qué sé O Que tengan la suerte Que absolutamente Toda su familia Amigos Gente querida Todos opinen De una forma Y pidan Por favor Ayúdanos Vota esto Para que tu voto Sumia lo que nosotros queremos Pero es que no es mi caso Ni tengo intereses económicos En Venezuela Ni tengo propiedades Ni tengo negocios Ni tengo empresas Ni Nada Bueno Ni allá Ni aquí ¿Sabes? O sea Entonces No Y que si amo a Venezuela Por favor A lo mejor La amo muchísimo más Que muchas personas Que fueron a votar Pero Votar Para mí Es irresponsable Pero Respeto Y yo no le voy a preguntar ¿Votaste? Y cuando me digan Sí voté Yo no voy a ser ¡Votaste! Te respeto Que hayas votado Te felicito Enhorabuena Yo no voté Pero creo que Es de respetar Mis razones Los quiero Tenía ganas de hablar Y hablé Ya que viste el video Cuéntame ¿Cuál es tu posición? ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que ella se equivocó? ¿Que no debió hablar así? Cuéntame Estaré leyendo tus comentarios Te mostraré algunos mensajes Que las personas Le dejaron En ese video Milagro Soto 1015 Dice Se nota que tienes Más de 20 años Fuera de este país ¿Cómo que no sabes Lo que pasa en este país? Bueno Unos dicen que está bien Y otros dicen que no Entonces A usted la tienen confundida Según usted Pues permítanos Informarles Que de seguro Los que le dicen Que está bello Y normal Todos son unos enchufados De este desastre De gobierno Y los que dicen Que están re mal Es que estamos Re mal Con un salario mensual Que da pena Hasta publicarlo Por favor señora Usted no tiene sangre En las venas Pura incoherencia De lo que está hablando Y si te sigo mostrando Fueron muchas De las cosas Que le dijeron Tanto así Que ella publicó Un post En donde ella decía Que por favor Que era su opinión Que la respetaran Cuéntame ¿Tú qué opinas? ¿Realmente se le fue La mano a ella Hacer este video Justamente cuando Venezuela está Celebrando sus primarias Y que las personas Están muy motivadas A ir a votar Para un cambio? Cuéntame Si se le fue la mano Si o no ¿Y qué opinas tú? Como ella se expresa En el video Muchas personas Lo tomaron Por otro lado Por ejemplo Las personas Dijeron Bueno Según su pensamiento Lo que ella dice En el video Es como yo no vivo En Venezuela Como yo no estoy En Venezuela No me afecta Lo que está pasando No tengo que votar Por nadie No tengo que ir A votar por nadie Porque Mis amigos Me cuentan Las personas Que están bien Que el país Está muy bien Que todo le va bien Entonces Si yo voto Y esas personas Pierden ese Su empleo Pierden Ese beneficio Que le da el gobierno Entonces Me sentiría culpable Mejor no me meteré En eso Y dejaré Que cada quien se resuelva Como sea total No vivo allá No tengo tiempo Que no voy allá Eso no lo digo yo Es lo que Según los comentarios Puedo entender Lo que la persona Notaron en el video Eso fue No digo yo Pero ¿Qué me cuentas tú?